El giro de Beltrán, pase mejor con Araujo, falló el tapeo de Rivera, Panreserva. El Banco de los Dominicanos, Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Acosta con Pañagua, Pañagua con Dixon, que pase con Rivera, excelente jugada de los parados, Panreserva. Lalanes, el pase con Carlos Rivera, amagó, tiró, valen dos, Panreserva. El Banco de los Dominicanos, Ayuntamiento del Distrito Nacional, apoyando el deporte. Date cuenta, de preocupación, Carlos Rivera ahora recibe, falta, valen dos, Panreserva. El Banco de los Dominicanos, Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, Abadina, disfruta la tradición. A nombre de la Central Termoeléctrica, Punta Catalina, Compromiso Nacional y la sede EEE, el comentario de Ricardo Rodríguez. Ese es el fuerte del equipo de los parados, el juego en conjunto, el poco egoísmo, lo bien que los jugadores se desprenden. Burlando de la defensa, Valera hasta abajo, se la deja Carlos Rivera contra el Cristal, Panreserva. El Banco de los Dominicanos, Asociación de Baloncesto, el pase ahora con Flores, a Valera, Carlos Rivera con la izquierda, Panreserva. El Banco de los Dominicanos, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Maniagua, defendido por Bautista Araujo. Con Rivera detrás del arco, cayó el bombazo. El compañero consiguió a Michael Mendoza, Mendoza llegó a la ayuda de Sutton, Rivera saliendo de pantalla detrás del arco, cayó el bombazo. Panreserva, el banco de los Dominicanos.